Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy vamos a estar intentando hacer funcionar un mazo muy extraño, un mazo que no he jugado nunca en el canal, o al menos hace años que no juego, que no tiene mucho sentido y que lo he visto de un chaval que se hizo 12 victorias con él, un mazo de ballesta con mortero, no entiendo muy bien como funciona, no entiendo muy bien si va a funcionar, no lo recomiendo para jugar vosotros mismos, al menos no antes de ver el video completo y ver al menos yo si puedo salvar algo, las cartas de apoyo son más o menos típicas, o sea que tampoco podemos hablar mucho de eso, yo asumo que el mortero o mortero pues a veces va a tomar el uso de una carta defensiva, no, pues como una torre defensiva, como si fuese tesla, aunque al final yo creo que lo que más mola pues es ese ciclo de como si fuese ballesta con espejo, que también había mazos funcionales en algún momento con ballesta espejo, entonces a ver que tal, y a ver que saca el rival, de momento un mago eléctrico a nivel 12, que bueno, una bola de fuego le va a mandar a dormir, lo siento amigo, lo siento amigo, es lo que hay con los magos de un nivel más bajo, hay que ir a Hogwarts, que tarde, que tarde, que tarde, que tarde, pero bueno, podemos aprovechar esto, ya que no la defiende, aprovechamos el caballero, usamos la ballesta de carta defensiva, ah bueno, claro, ballesta peca, el mítico, El mítico ballesta peca Venga, que no falte aquí la fiesta Que no falte la fiesta Pues vaya Pues vaya No sé cuánto el exir tiene Un recolector también No creo que tenga mucho Tiene su propia ballesta Que si tiene el exir para ballesta ya hemos perdido De una forma u otra Así que pues intentamos colar esto Hace el mago Yo voy a hacer bola de fuego aquí Hemos igualado más o menos en daño Puede que se quede un poco de ballesta Que Va a igualar Tenemos que matar ese recolector O lo que podíamos de él Para que a partir de aquí Vale, un tronco también Un mazo de todo un poco, ¿no? Un mazo con De todo un poco No puedo decir que me sorprendió esta ballesta Voy a hacer un poco de bola de nieve Para que esta mosquetega Quiero decir que se quede viva Pero que no se va a quedar viva Voy a hacerlo con mortero esta vez Que es más barato Ok Vamos a apoyar Ahí va el pequita Ahí va el peca Vamos a dejar que se acerque un poquito más Podría incluso haberle metido En la parte donde Donde la torre central le ayuda Pero bueno Ballesta defensiva En este caso Yo creo que bastante bien Importante que el verdugo no pegue Su ballesta sigue pegando Vale Ojo que le da la torre Ojo que le da la torre Tenemos que empujar esto Correcto Tenemos aquí una bola de fuego Magnífica El megasbirro con un golpe Debe que ser suficiente Ballesta defensiva Necesito el caballega Necesito más cosas realmente Pero bueno Yo creo que con eso A ver Yo creo que con eso ya está ¿No? Voy a poner algo más Asumo Vale Lo pone tarde A ver si le da aquí para peca Yo creo que no Olvídate del verdugo Olvídate del verdugo Vamos al ataque El megasbirro va a pegar Bola de fuego Y con el mortero Pues ganamos De un mazo raro A otro mazo raro Sinceramente El suyo no sé si es peor En ese sentido Pero bueno Ganamos la partida Con lo cual estamos contentos Con lo cual buscamos partida Y con lo cual Pues a ver Que sale después Jugamos contra un Japonés Del clan Hayukoto Hayu Hayukoto He visto mucha gente De ese clan Yo creo que es de los que Están en el top de copas A ver que tal Vale Empieza con Un miller a la esquina A ver si me hace un veneno O algo similar Vaya Vamos a intentar colar Esto Que cachondeo Que cachondeo Vale Estamos enfocados a la torre Ya estamos Con todo en arregla No hombre no No vamos a dejarte aquí Con el con un minero Me unches El morterito Entonces Tiene Mini peca Mini peca Me da un poco de miedo De que tenga un globo Aunque No, no tiene pinta No tiene pinta No tiene ninguna pinta Ponemos esto por aquí Vale Ok Tesla en ese lado Aguantamos Más o menos Lo máximo All right Ahí va su mini peca Intentamos matar rapidito Ok El problema es que el veneno Claro El veneno es un veneno Yo creo que en doble desir Tenemos Ventaja Pero Eso no significa Que podemos llegar Ahí con la torre A 1200 Así que tenemos que seguir Con todo Hacia adelante De momento No hace nada Por aquí Ok No hombre no Que mal gestionada Aquí la verdad Pero bueno Ok Esto por aquí Necesito una ballesta buena Necesito una ballesta buena Y tiene que ser esta No me queda otra Tiene que ser esta No me queda absolutamente Ninguna otra La mosquetera aquí lista Para cuando venga Mini peca Ahí está All right Cerquita de la bola de fuego No va a hacer ni falta Para acabar con su torre Conte con Minero veneno Chicos Minero veneno Suele ser bastante Conte de la ballesta Lo digo yo como persona Que lo usa a menudo Pero ballesta mortero Claro Son dos cosas Que ya al final No tienes tantos venenos Así que Pues la podemos al final Ganar La carta que le sobraba Un poquito Es la La princesa Y mira que me encanta Princesa Pero la princesa Ya con minero Es demasiado débil Hace falta una mosquetera Ahí O un verdugo O un cazador Como vimos en el mozo De ayer Vale Contra Contra un príncipe oscuro Que No me gusta Como he utilizado Ese mega esbirro Vaya El mazo Que nunca hemos visto Hasta el momento Total y absoluta Novedad Ojo Se lo va a comer Todo eso Yo no No tengo ningún problema Con eso Pero vaya No tengo ningún problema Con eso Pero Vaya Ok Tenemos que decarmarnos Un poco Hemos hecho muchísimo daño Pero nos saca mucho el exil O al menos Algo del exil Así que Aquí ya estamos En modo Reducir Daños Hombre no ¿Por qué haces esto tío? O sea No es consciente Que de esa forma Si Si lo distraigo El príncipe No da igual Tampoco No estamos muy alta En copas Así que Eso puede pasar Yo no creo que fuese Demasiado buena jugada Por su parte Por mi parte Tampoco Pero a él le hace falta Más que hacer un poco de daño A él le hace falta remontar Y de esa forma Se ha metido Me ha devuelto La desventaja El exil Vale A ver Ok Impacta tío Esto es lo más Cachondeo Esto es lo más Absurdo Lo malo Lo malo Es que no tengo Esqueletos Lo malo es que no tengo Esqueletos No Esta torre va a caer Esta torre va a caer Ok 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 Esta torre Así que es buena No tanto Por la jugada En sí Sino por lo que implica Ok No me da tiempo Ya No me da tiempo Bien jugado Que pena Que pena Que dejásemos llegar A ese P.E.K.K.A La verdad No había ninguna necesidad Pero bueno Que pena Que pena Que pena Que pena No sé por qué Confiaba que tenía Esqueletos ya en ciclo Y me quedaba una carta Y por eso Tenía que haber jugado Más calmado Lo intenté En un principio Pero el rival Acelegó la partida Muy bien O sea Nos hizo digamos Como que Le hizo jugar A una velocidad Que no nos convenía Nos convenía Nosotros jugar Más calmados Hasta doble decir Y no sé Si hubiésemos Podido defenderlo bien Porque claro Tiene sus Aretes de batalla Y sus Y sus príncipes oscuros Y sus mil cosas Vale Esbirros en el puente De las pocas cosas Que Puedo decir Que no he visto nunca Bueno O casi nunca Si un bolero Tío Tengo que ir a una torre Y esto va a ser un gigante Vaya Vaya partida Vaya partida Nos acaba de salir Porque no solo gigante Sino que también bolero Lo que significa Que puede usar gigante Para la ballesta Y bolero Para el mortero O al revés Así que Tenemos un problema Ok No sé que hacer Aquí sinceramente Yo no sé que hacer Aquí sinceramente Si empezar a atacar Si hacerme el loco O que Yo creo que la clave Va a ser Deciclarle Otra cosa Es que lo consiga Doble esbirros Tiene Bueno Esto es lo mejor Que me podía haber pasado La verdad Porque además Con la bola de nieve Hago la torre Más lenta Y ese me El birro Pega dos veces Y no lo defiende Va tío Arrip Arrip En piezas Separadas Todos Nuestros ánimos Todas nuestras Ganas Y toda nuestra vida Si ya de por si Gigante Esto era difícil Si se saca un cementerio De la manga Pues Pues que te voy a decir Que te voy a decir No creo que pueda ganar Esta partida Aún jugando Desde el principio Pero bueno Vamos a intentarlo Haciendo algo Por aquí Ok Si es que En el mejor caso Pues pegamos al bolelo Pero bueno Vamos a dejar de lamentarnos Que bastante Tenemos Bastante Tenéis vosotros Con ver la partida No tenéis por qué Escucharme llorar Así que Vamos a intentar hacer algo Aquí No sé Ni siquiera Lo que estoy intentando Hacer Porque tiene tantísimas Respuestas a todo Que yo creo Que yo creo que no se puede ganar Así que bueno Nos quedamos en 2-2 En cuanto a las partidas Que hemos jugado Con este Con este bicho de mazo Y va a quedar Una de desempate Desde luego Que no es un mazo Que voy a recomendar Pero sí que hemos ganado Partidas muy guapas Hemos podido ganar ¿Cómo fue? La de 2.6 ¿No? Algo así fue Fue Contra un minero veneno Y contra No Contra una ballesta extraña Bueno Tampoco Habíamos ganado aquí A A la creme de la creme Pero sí que gané antes Un 2.6 Cuando estaba Probando y testeando El mazo Así que vamos a ver En la última partida Qué tal va a salir Y si Y si podemos darle Al menos Un ligero positivo A este Doble Siege O si no Podemos directamente Decir Que no es buena idea Jugarlo Voy a poner esto por aquí Aquí tenemos El montapuerco Que es con rayo El montapuerco Verdugo Rayo No tío No tengo los esqueletos Es que Es que estoy Estoy muy deciclado Muy muy deciclado Vamos a intentar Colar esto A ver si hay suerte No es el de verdugo Lo que es bueno Ok Es un montapuerco Extraño Con horno Y con rayo Eso es lo que es Lo malo es que Un rayo Nos ataca Literalmente A todo lo que tenemos Tío ¿Qué es esto tío? Vale Vale Ok Distraemos un poco Son tres golpes A un caballero Así que Igualamos un poco La partida Con una defensa Hay un ataque Locos Es poco Sinceramente Vale Nos da una buena excusa Para utilizar La bolita de nieve Vamos a poner Una ballesta Que va a ser defensiva Obviamente Se va a llevar Un rayo Pero va a cumplir Su función Que es lo importante Tenemos los esqueletos listos Tenemos todo listo En realidad ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A rayo A rayo A rayo hielo loco ¿Esto qué es? El oeste loco El oeste salvaje Y aún tiene rayo Y aún tiene rayo Aún tiene rayo O sea ¿Qué lo tiene que hacer? O hacer Esa defensa Extraña Un poco Que la ballesta Sigue pegando A la torre Voy a hacer Aquí la bola de nieve All right Esto por aquí No me sorprende Que haga eso Pero sí que No creo que le venga Muy muy bien Aunque haga un peca aquí Y no tiene pinta De que lo vaya a hacer No tiene pinta De que llegue a hacer peca Más en esta partida O si lo hace Será Tardeo Debería ser Ahí está Ok Bien jugado Bueno Bueno ¿Qué puedo decir? A mazos extraños Del estilo Pues podemos ganarles A algún que otro Mazito Podemos mantener Nuestro Nuestro Honor Digamos Pero en la mayoría De casos No es un mazo Que puedo recomendar jugar Simplemente Pues como un reto Lo podéis probar Puedes darle una vueltita A ver que tal funciona Como cualquier mazo Que hemos sacado por aquí Como los del clon Con 20.000 cosas Gigantes, esqueletos Y brujas Pues no es un mazo Para jugar Tanto para subir Sino para ver si Os divertís un poquito Con algo distinto Que no hayáis hecho hasta el momento Así que Dejad vuestro like Suscribíos al canal Si es que no estáis suscritos Activa la campanita Para que os avise Cuando hacemos Más cositas aquí por el canal Y ojalá Os haya gustado este vídeo Chicos Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!